hola te saludo y te doy la bienvenida a un vídeo más necesitas un instrumento virtual que emule los sonidos del Meldron tenemos aquí entonces este conocido con el nombre de Melofi ok desarrollado por la gente de audiolatry y que está totalmente gratis una interfaz de usuario bastante llamativa la cual nos permite entonces hacer los ajustes del mismo de una manera bastante precisa y de manera rápida que accedemos de forma muy intuitiva entonces a ver los distintos controles es un instrumento virtual como les indico basado en el melotron pero que incluye 23 precepts totalmente distribuidos a lo largo de las cinco categorías del instrumento que lo dividen como se divide desde acá tenemos las características 690 megabytes cuando extraemos el archivo cuando lo descargas comprimido pesa 590 incluye 23 instrumentos o precepts de instrumentos 4 capas de efecto adicionales tenemos entonces control de envolventes como el ataque y la liberación para aplicar filtrado low pass y high pass ajuste de la afinación global sección de trémolo tenemos efecto de reverberación tipo run y tenemos entonces para trabajar con la ganancia general y la panorámica en el campo estéreo desde acá podrás ver un vídeo y escuchar en acción el mismo y desde acá entonces podrás acceder a la descarga observa que dice free free es básicamente el cupón que tendrás que usar entonces te vas a ir aquí a descargar cuando llegues acá le tendrás que dar entonces un precio pero mira si le colocó 0 y le digo quiero esto no va a funcionar debes colocarle mínimo que quieres comprarlo por un dólar le digo quiero esto y me envía la siguiente ventana acá me va a pedir un código profe promocional de oferta entonces acá vas a escribir free y en el momento que le digas que escribas el código va a cambiar y ya podrás obtener entonces tu instrumento claramente tendrás que colocar tu correo electrónico aquí porque allí te enviarán copia del mismo para que lo descargues colocas aquí le das clic a obtener ya tendrás tu instrumento melofi en tu correo para que lo descargues y si lo quiere regalar algún amigo activa aquí esa opción colocas el correo electrónico de tu amigo un mensajito y le das obtener y también envías entonces una copia de esta herramienta para que también produzca musiquita de manera rápida te activas entonces el melofi totalmente gratis con eso cierro esperando que la información compartida en algún grado te sea de utilidad si así ha sido con un like lo demuestras comenta el vídeo compártelo suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado próximamente más vídeos hasta muy pronto y bendiciones para vos